¡Suscríbete al canal! Ha sido muy muy bien hecho por los de Ark From The Depths, creo que se llama el canal, voy a dejar el canal de este creador tan genial en la descripción que tiene los trailers de tanto este mod, del Carnot 3C como también de Ark Edition para que lo vean, pero aquí vamos a hacer la review completa acerca de este Dino y que cosas tiene, bueno a simple vista como ven tiene un reskin muy pero muy genial, voy a poner nomás el Gamma 5 porque eso es lo que necesitamos ahorita, el Gamma 5 para ver, bueno, tiene un reskin muy pero muy genial, en cuanto a la utilidad y las estadísticas pues está un poco por encima del Carnot, no está OP, no está roto, es un poco por encima del Carnot por las habilidades que tiene, porque las estadísticas son prácticamente las mismas, un poquito subido a la velocidad nada más, pero las estadísticas son prácticamente las mismas, aquí vamos a ver que tal son los Carnot, son muy parecidos, obviamente un poquito de cambio en cuanto a los cuernos delanteros, voy a quitar las tacs y ahí como ven un poco de cambio en las cuernos delanteros, tenemos también lo que sería una especie de armadura, unas escamas muy fuertes en la parte de la cabeza, el torso y también la parte de la cola, un poquito de altura también, un poco de altura no es mucho pero o sea, este es increíble este Carnot, te lo sé, otra característica física que lo vemos que es diferente es en cuanto a los ojos, los ojos le brillan a este y a este no, y bueno las características son prácticamente las mismas, ahorita vamos a ver que es lo que le diferencia del Carnot normal, pues un Carnot normal cuando estás encima de él, un Carnot normal cuando estás encima de él, como ven, cuando te desmontas, te desmontas y te vas a un lado, no te quedas encima pese a que es un dinosaurio grande, mientras que con el Carnot TLC estás encima y te desmontas y sigues arriba, esto es muy bueno, no sé si es que a alguno más le pasa o solamente a mí, no sé, pero tal vez en batalla alguna vez me ha sucedido que yo estaba haciendo así y pues me hicieron la desmontada con el Microraptor y muchas veces te desmonta y te caes y te quedas allí medio tonto ahí como que con el stun del Microraptor, mientras que aquí tu Dino puede estar en atacar a tu objetivo o en neutral y puedes seguir peleando mientras tú estás encima de él, mientras que cuando te hacen lo mismo con este Carnot, pues obviamente te quedas aquí abajo y el Carnot va a seguir peleando y cuando tú quieres ir por el Carnot pues va a ser muy difícil porque va a seguir peleando o lo guiar, pero no da una trampa, yo que se me traje aquí, una vez que recuperes la conciencia te puedes volver a subir y sigues con la batalla, además de eso tenemos muchas otras cosas más, cuando nos subimos en el Carnot normal no podemos utilizar ningún arma encima de él, mientras que cuando subimos en el Carnot del TLC del mod, pues podemos utilizar cualquier tipo de arma, puedes utilizar cualquier tipo de arma, no importa la arma que sea, la utilizas encima del Carnot, y igual puedes moverte y utilizarla, lo cual está genial. Este mod además incluye no solamente al Carnot, además incluye a una Saddle, que en cuanto a lo físico, lo estético y todo lo demás, no cambia en nada, aquí está la montura de Carnot primitiva que tiene y aquí tengo la montura de Carnot del C de Saddle, o sea que colocamos esta montura aquí y no hay ningún cambio, o creo que no, a ver, vamos a ver aquí, creo que no hay ningún cambio, no, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, no tiene ningún cambio, la armadura es la misma, la durabilidad es la misma, el peso es lo mismo, solamente que hay una pequeña diferencia, que este primitivo TLC Carnot Saddle lo puedes fabricar en tu inventario, no es necesario que lo fabriques en una herrería, mientras que este sí o sí necesitas fabricarlo en la herrería, lo cual está interesante además. Y como siempre vamos a probar la compatibilidad de este mod con otros mods, así que tenemos aquí a la derecha un Carnot TLC con la montura del Eco, no, 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 sí, Eco Primordial Saddle, que como ven, la montura le queda muy pero muy genial, no veo que haya ningún desfase en cuanto a la montura, tal vez un poquito en la parte del hocico, pero casi nada, no se ve mal, aquí en la parte del estómago lo vemos bien, la montura, los brazos, la parte de arriba también, como se ve, la parte de atrás también, o sea, no hay ningún desfase, la montura está tal cual y me encanta que esto suceda entre los mods, o sea que puedes colocar obviamente como uno más de un mod y pues funciona, para que vean como tenemos aquí la review haciendo las pruebas. Y ahí ya, como ven, tenemos el Small Wooden Vagon que es del mod de los vagones, pueden ver la review, está en el canal, creo que lo puse en una lista de reproducción de mods, pero bueno, está en el canal, el punto es que está en el canal, entonces colocamos esto aquí y bueno, sabrán la utilidad del vagón, pero el vagón puede colocarse en dinosaurios normales como en dinosaurios que sean de mod, sin embargo dependiendo de la IA que utilicen, porque este carno utiliza la IA del carno normal, mientras que algún otro mod que quiera utilizar esto y no tengo la IA del carno, pues no va a poder. Como lo enganchamos, vamos hacia atrás, lentamente, no, voy a ir por adelante porque se va a volver tedioso, voy a ir por adelante, voy a poner un gama normal porque ya está siendo de día, así todo muy bonito y lo colocamos justo aquí, lo colocamos hitch, creo que ya está, sí, ya está hitch, entonces podemos utilizar el vagón como queramos, de hecho lo estoy utilizando muy mal, pero lo estoy utilizando, vean, es que este vagón tiene físicas así que tienen que saber cómo manejar. Y como ven, tenemos nuestro carno TLC con un vagón, como ven, está muy, pero muy genial. Voy a dejar aquí el vagón porque ya es tedioso y voy a agarrarlo. Y bueno, no solamente se queda ahí, vamos a ver las habilidades normales, por ejemplo, con el clic derecho tenemos el típico, pero con el clic, digo, con el clic izquierdo tenemos el típico mordido, pero con el clic derecho, cuando estamos parados, ojo, cuando estamos parados no hacemos nada con el clic derecho. Ahora con la C tenemos un rugido espectacular que está muy genial. Y este rugido, ustedes dirán, está increíble, pero no solamente es un rugido ya de por sí, o sea que esté ahí, además de que este rugido hace que criaturas pequeñas se espanten. Como ven, le ha espantado a la ovejita sin tocarle y además que no muestra el debuff de el de los tiranos, pero igual hace la misma función, obviamente con criaturas más pequeñas que esta, o sea, de raptor para abajo no puedes utilizarlo esto contra otro carno o contra un rex, etc. Pero bueno, eso no es lo único, como ven, la parte de arriba de la derecha, bajo la flechita de experiencia, tiene un corazón, creo que lo pueden ver ahí, muy bien, ahí. Ese corazón es muy parecido a lo del trike, a lo del oso, que es lo que hace que cuando empiezas a correr, se va cargando, se va cargando, se va cargando, y tú además subes de velocidad. Entonces esto, que es lo que hace, es que tú cuando corras, hagas más daño, mientras más velocidad, más daño. ¡Ah, rayos, fallé! Vamos a hacer otra vez, vamos a hacer otra vez la carga. Ahora vamos a hacer otra vez la carguita ahí. Muy bien, y ahí hice 488 de daño. Le subió unos dos puntos, creo que el daño, o tres. Y vamos a ver de normal cuánto daño hacemos. No sé si hay alguna criatura por aquí. Ah, la ovejita que espantamos antes. Vamos a ir por donde la ovejita que espantamos antes. Voy a ir sin correr, voy a ir sin correr. Voy a darle un mordisco. 162, como ven, esto escala según lo que haces. Ahora, no solamente es habilidad, porque cuando estás corriendo, cuando vas corriendo, puedes hacer el click derecho, y eso provoca un desangrado. No hemos visto muy bien en este, pero vamos a intentarlo a ver en otro. Creo que... A ver, voy a espionear un carno normal, un carno salvaje. A ver... Está muy bien. Es un carno salvaje. Voy a dar la vuelta por aquí, voy a correr. Creo que no me va a seguir, sí, creo que no me va a seguir. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el cuerno. No, 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 todavía no, todavía no. Es que está muy cerca. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a hacer el cornamento. Eso, muy bien. Como ven, le provoco sagrado. Y pues con este nos lo damos. Y bueno, ahí vamos los drops. Es igual que un carno normal. Te da queratina, carne de primera cruda, carne normal, etc. Ahí está. Y bueno, un poquito el cadáver medio que se va bailando, pero cosas del mod. ¿Que se pueden solucionar? Se pueden solucionar. Vamos a dejar ahí el cadáver. Y vamos a subirle a este Dino un poquito de estamina también, que es lo que vamos a necesitar. Como ven, las estadísticas no están fuera de lo normal. Puede colocarse en un mundo normal tranquilamente. Solamente va a tener un pequeño boost. Como dice el nombre, carno TLC, va a tener un pequeño boost como los TLC que tuvieron el Raptor, el Argentavis, que de hecho rompieron algunas cosas, pero ahí están. Y este solamente tuvo un pequeño boost de la carrerilla y del sangrado, que tampoco es mucho. Creo que aplico unos... No sé cuánto tiempo aplica el sangrado. Creo que aplica unos 13 segundos, 12 segundos. No sé la verdad, pero eso ya es secundario. Pero bueno, vamos a hacer la batallita. Vamos a cortar aquí nuestros carnos aberrantes. Obviamente vamos a llevar tres. Vamos a subirles de nivel. Vamos a ponerle esto y esto. Y vamos a llevarles contra los Salosaurus. Vamos a ver qué tal se comportan con los Salosaurus. Como ven, vamos a ver qué tal se comportan estos y cómo reaccionan al sangrado de los Salosaurus. Así que vamos a ponerles en... Sílvaro, teclaro, teclaro, teclaro. No, neutral, neutral. Y vamos por allá. Normales los Carnotaurus van a hacer el ataque de sacrado. O sea, cuando te encuentras a tres Carnotaurus, Juntos y Utiranus, huye, huye. Porque además de ser Carnotaurus del TLC, también te van a hacer el sangrado. Así que vamos aquí. Hacemos el sangrado. Muy bien. Ataquen, 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 ataquen. Muy bien, ataque. Vean, vean, vean. Estamos siendo al sangrado. Ellos todavía no. Ellos todavía no. Oh, oigan, oigan, el Carnotaurus es inmune al sangrado. Sí, el Carnotaurus es inmune al sangrado. Porque estamos peleando contra los Salosaurus y los Salosaurus hacen el sangrado a los Salosaurus. A los Salosaurus, a los Salosaurus, a los Salosaurus. Se hace desangrado. Así que ellos son inmunes al sangrado, como ven. Vean, ese sangrado no lo hice yo. El Carnotaurus es desangrado. Voy a dar la vuelta, voy a hacer un rey con esto. Vamos a ir por el Alpha, porque el Alpha, pues les ayuda a los demás. El Alpha murió. Así que vamos por aquí. Vamos a... Ok, este Carnotaurus murió también. Y vamos a matar al último. Como ven. No, no, no. Hace sangrado. Ok. Sí reciben sangrado. Sí reciben sangrado. Este Carnot tiene sangrado. Así que igual reciben sangrado, pero creo que tienen menos posibilidades de recibir sangrado que los Carnotaurus normales. Pero como ven, esta ha sido una review muy genial, con un Carnot increíblemente bueno. Es un Carnot excepcional. Es muy bueno en cuanto a daño, cuanto velocidad y cuanto ataque. Que ataque y daño es lo mismo, pero el daño puede incrementarse gracias a este boost. Pero bueno, espero que les haya gustado este mod. Ha sido una pequeña review. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.